¿Qué te vas a comer hoy, chaparro? Ay, no, un ceviquito de pescado, papá. Un saludo, ¿verdad? Esto ya quedó. Esto ya quedó, compañero, mira. Mira. Y esa vasijona, ¿para qué tanto? Hay que llevar para que la gente coma lento. Para que la guerra se coma ya con nosotros, ¿verdad? Sabrosísimo. Nos vemos en la expo, Agro. Expoceres. ¡Vámonos, hermano! Mira, la chulada de ceviche que la vamos a llevar. Les vamos a convidar por ahí. En algún stand vamos a escoger al azar. No llevamos punto definido. No llevamos. Al team marina, dos pingües, cúcaras, macaretitas, al fuego. Ahí va a ser. Ahí al que elijamos, a ese va a ser. Y llegan y se saboren una tostadita ahí con nosotros. Fierro. Fierro. ¿Qué es cierto, doña Mario? ¿Dónde está el banquito? ¿Le salió cliente o qué? ¿Está adentro? ¿Eh? ¿Está adentro? Me queda calorito para hacer el movimiento. A ver, a ver, anda muy apagado. No, no. No ando muy apagado. Ando. Me ando queriendo acelerar un poquito porque necesito activarme, Lorenzo. Necesito por algo. Pone aceta para activarte. ¿Ah, sí? Ahí, amiga, déjamelo. Ahí, déjalo, por favor. ¿Qué? Trabajar. Cambiar. Yo, tú sabes que no puedo estar dióquis, Tanzón. La neta. Con la quejada. Bueno, pero. Al fin de cuentas, trabajo, ¿qué no? Al fin de cuentas, trabajo. Y muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre. Sabadito lindo y querido. Desde el taller de mi lindo Guasave sin hablar, mi copa Lencho. Hoy vamos a hacer unos ricos y sabrosos preparativos. ¿Cómo la ves? ¡Panzón! Como la ves, marisquero. Si hacemos un ceviche, cosemos unos calamares y unos camarones para acompañarlos. Ya está hirviendo el agua. Sal, 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 sal. Vamos a ponerle sal. Salete como. Esto es muy importante, ¿no? Agregarle a sal. Se la puedes echar cuando recién lo pones, ¿no? Pero también se lo. Eso es muy importante, echarle la sal. Salud, mi buen amigo del Chichi. Peñuelas. Víctor Peñuelas. Peñuelas hasta los United States. Hasta los Texan, Texan. Texan, Texan. Muy bien. ¿Por qué dos ollas? Te preguntarán. ¿Por qué? No, no, no. Así está bien. Se bajó. Se tiene que bajar, Lencho. A huexo. ¿Por qué? Porque en cuanto cae la sal, baja la temperatura caliente. Pero volar, empieza el vino. En una olla vamos a poner. Ven para acá. Quiero que le muestre a la gente. Estos ricos y sabrosos calamares, miren. Que ya está limpiecito. ¿Dónde está la bandeja para echarlo? ¿No está la vasiquita? Oye, Mari. Está con agua acá. Ah, bueno. ¿Para qué? A ver. Bueno, no, no. Está bien así, así. Así es que sí. Así lo vamos a echar. Lo vas a echar como. Así, a coser. La lumbre. Fíjate que no te creía tan. ¿De qué? Tan inteligente. ¿Por qué crees, Pantón? Pues sí lo estoy. Esto lo vamos a echar. En el Timarín de Dos Pingüen. La presto. A ver la cabera. ¿Cuál será más? ¿El camarón o esto? La presto. La presto. Porque esta está más fácil. Tiene que tener más espacio. Lo que es el camarón. Mira. Mira, Panzón. La olla se va a llenar. Anda bien azulado el mariquero. Sí, sí, anda, mi compadre, Anthony. La verdad que sí, oiga. A su lado soy feliz. La neta que sí. ¿Cuál es mi color favorito? El azul. Sácale agua. Sí, es lo que voy a hacer. Esta es la taza, mira acá. Es lo que voy a hacer. Aquí traigo esta, mira. Le voy a sacar una poquilla de agua. Le voy a sacar aproximadamente. ¿Cómo esta cita se hace? ¿Cómo ahorita vas a optar más calditos o jugueto? Le voy a ver de la mano. Ahí está. Conejo para que liebre. Una cuchara que nos presten. Le voy a conseguir una cuchara ahí en frente. Que nos presten, por favor. Mira, Panzón. En cuanto toca. ¿Cómo se pusieron greñudos? Sí, en cuanto toca el agua, el calamar como se pone. ¿Y si le ponen la tapa? Sí, no pasa nada si se la ponen. Queda mucho mejor, pero ahí está. ¿O así lo voy a dejar? Ahí está. No, así lo voy a dejar. No está grande la vasija. Mira cómo se hincharon. Ahora, vamos a agregar los camarones. Juro camarones de... De acá. Mira, háganlo. Camarones del cerro. Espera. Vean lo más. Qué chula. Bueno, esta sí le voy a poner un poquito más de sal, Panzón. Porque requiere que esté más salada el agua para que agarre bien la sal del camarón. Esto es muy importante. Dice un saludo a Lestil Mata. Dice un saludo para los hermanos de Leche Clan de San Luis Potosí. Ah, estoy con saludado para él. Bueno, ahora sí. A taparlo, se ha dicho, papá. Este sí lo voy a tapar bien acá. Además, no hay problema si lo dejo así, pero para que agarre más calor. Ahí está la tapadera de la presto. Sí, ¿se lo puedo poner? Bueno, y de acá, ¿qué? Síganme para acá, por favor. Doña Mari, ¿cómo andas de corucos? Ah, muy bien. Doña Mari, los cuchillos, por favor. Por favor, tía. Ya lo agarramos un lecho. Este lo ocupo. Este es chiquitito. Ahora sí, manos a la obra. ¿Cómo andas, Doña Mari? ¿Cómo está el lecho? ¿Sin corucos ya? Sí, corucos. ¿Todos bien sacudidos? Andame despagada, Doña Mari. Mira. ¿Ves? Muy estable de la gente ahí. Por favor. Pues ahí batallamos para conseguir unas cebollitas, ¿no? Pero ahí las tenemos. Ahí nomás, mira. Vamos a mostrarle a la gente qué es lo que vamos a preparar y para qué. Qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos lucirnos con este preparativo para ir y que se peguen un buen deleite a las personas donde vamos a estar. Saludos, Rosa Isela Flores Peñuelas. Hasta hermosillo. Claro que sí, Rosa Isela. Peñuelas. Sobrina. Fuerte abrazo. Un saludo, mija. Gracias por estarnos viendo, estarte conectando ahí, mira. Aquí con nosotros estamos en el taller. Aquí, como quien dice ya, empezar a hacer el producto. Aquí la panza. ¿Y las vasijas? Sí. ¿Ya están listas? A ver, traga la vasijita a ti, Mari. Ay, panzón. Mira. Qué hermosura. Ah, el aroma, el aroma, el aroma que da el apio en combinación con el cilantro, Lencho. Quiero que sepas que está del último hueón. Ay, no. Oye. No. ¿Qué? Te agarroteo porque te agarroteo ahora sí. ¿Qué hiciste? Te dije, acuérdame el chile serrano. No, que vengo a traerlo. Me falta el chile serrano, se me olvidó. Y vengo por el camino. Vengo por el camino. ¿Qué me falta? Cinco pesos. Tengo que ir a la clave. Pero hay un detalle. Siempre falta algo. ¿Por qué? ¿Por? Bueno, la otra vez hicimos. La otra vez hicimos el servicio y nos olvidó las tostadas. Sí, ya sé. ¿Cómo la ves? Bueno, pero en fin. Aquí está lo indispensable, ¿no? Aquí tengo el cilantro. Ponte este limón. Lo más, lo más. ¿Qué amaré? ¿Y ahora el exprimidor por ahí? A ver, condenmelo para acá, por favor. Están amables. Aquí es muy importante y como digo yo todo el tiempo, necesitamos primeramente, porque el filetito que yo traigo, yo lo traigo preparado en salmuera, a exprimir los limones. ¿Ya exprimiendo los limones? ¿Con una, doña María? ¿Con una? Sí, vamos a hacer una. Vamos a hacer una. Estás tirando los limones, gallo. No, aquí cayeron. Aquí, ¿cuál? ¿Calla? ¿Esta? Bueno, este lo vamos a comprar. Y te digo, ando muy azuleado, ¿verdad? Sí. Mi color favorito, no más que azul bajito, mira. ¿Cómo la ves? Ahora sí, échale, guapasos. Estamos en minuto. A ver, Ayana. ¡Lorencito! Mande. Ven, por favor, hijo. ¿Qué pasa tú? Allá en la lladera, en el carro, hay un filetito picadito, me lo trae a ser estoramable. Está al lado de la puerta del autopiloto, atrás, hijo. Es que me encanta mandar a mí. ¿Por qué? ¿Eh? Cinco pesos, dale. No, no, un poquito. ¿Cuánto que trae? ¿Unos diez chiles? Cinco pesos. ¿Unos diez chiles? Sí, unos diez chiles. ¿Qué os digo? ¿Esta? Sí, sí, el más picadito. ¿Cuál? ¿Cómo se puede? Ese es el que está más pegadito. Es la chulada, lo que va a pasar. Este es el que está más pegadito, para este lado de la lladera. Si lo agarras del medio, no. No. Pegadito a la lladera, está a este lado. Dice Rodolfo Segura, mándale un saludo. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Bonito. Fin de semana, Roberto. Un fuerte abrazo. Rodolfo Segura. Rodolfo. Seguro estoy que sí, mi compo Rodolfo Segura. Un fuerte abrazo, Diego. Ánimo. Queremos ver un cebollazo. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Podría picado que se le voy a echar el ceviche. Ahorita. Esto ya lo más... Poquito que temprano van a hacer el ceviche. Ese está exprimiendo los limoneses. Porque ahorita este ceviche se va a preparar en caricatura. Pongalo mejor ahí. Ándale. Ánene. Ánene. El sabor, no chul. Claro que sí. Vamos a ir exprimiendo estos. Ahora sí, mira Lorenzo. Quiero mostrarles el finito. Dice, lo que necesitan son unas clases. Para partir bien los limones. Pártanlos como ustedes quieran, hombre. No se mortifiquen por eso. Si los quieres partir por la mitad, pártelos por... Si los quieres partir por la mitad, pártelos. Si los quieres partir por un lado, pártelos. No se preocupen, no pasa nada, gallo. Era que feo y viejo este el filete. Ahorita van a decir, ay, esa vasija no. Esa vasija no, porque es azul. ¿Por qué? En luna blanca para que resalte mejor. Es que está muy suave el filete. ¿Cómo dice el dedo? Con un cuchillito que no cortas. Con un cuchillito, pues mamacita me da miedo agarrándote el filo que tiene. Pregúntame, ¿quién lo filó? No, pues me imagino que duero. ¿Cómo que ya va? Ah, no, pues. Si no quieres, no. Cinco kilos vamos a preparar esa vasija, Lorenzo, ¿no? Cinco kilones. Cinco kilos. Le quiero decir que ya nos vamos a ver en la Expo Ceres. En los mochis. En la Expo Ceres. Ese primidor no sirve, doña María. Sí, pero no, no, no tiene... No tiene los... La fuerza... Vaya, doña María, ahí lo voy. ¿Qué, doña María? Nada. No tiene... Le aplasta a uno y se dobla. ¿Y se dobla? ¿Qué tiene, doña María? Anda media. Ah, doña María, es que es que... Como que no se... ¿Qué le hizo? Mira, Rubenazo. Chula. ¿Ya no está salmoreado esto, o qué? Ya está salmoreado, Lorenzo. Mira, 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 una hoquita de... De verde. De rama. A ver. ¿Qué es eso? Ando buscando la pimienta. Ando buscando la pimienta. Ah, ya. Oye, quiero... Darte una mala noticia. Ah, caray. Échale. Falleció el... El buen amigo Chabelo. Y amigo de todos los niños, es cierto. Y pues ni modo. Que Dios lo tenga en su santa. Es caminito que todos vamos a andar. Eh, pues a mala... No, no, no. A mala y a durar le da Chabelo. Eh. Eh. La mera verdad que sí. Pues yo lo conozco desde que me traía en la panza a mi mamá. Porque escuchaba el programa. Échale, échale sin miedo al éxito todo. Échale. No, te voy a pedir un mal. Pero no sé por qué si no la he hecho así, Lencho. No me trae chiste. No. No es la misma vaciala. ¿Por qué? Pues sabe. Sabe. Pero se me hace poca, fíjate. No, no. Está bien, está bien, está bien. La pimienta no tiene ni unos beneficios, Lencho. Mamá, para que dé sabor. La neta. A ver. Ahora sí, tía madre. Préstame. ¿Para cuántas personas es el ceviche para los que alcance? Exactamente. Este ceviche... Para los que alcance. Como dice el compa Lencho, es para las personas y hasta para las que alcance. Y no llevamos compromiso con nadie. Con nadie. Así es que el que se acerque... Va a comer. Va a comer. Va a comer. Y el que no, también va a comer. Y el que no. Pero pura forma. Sí. No pasa nada, hombre. Mira. Yo ya le pregunté ahorita detrás de cámara, doña Maric. Está enfermo. Está enfermo el tigre. Ah, güey. Está enfermo de celos. Se está muriendo de celos. Porque me dicen acá y allá, doña Maric. Espera. No es todo limonete. Me voy a echar más. Échale sin miedo al éxito, papá. Me voy a echar más. Me voy a echar más. Me voy a echar más. Voy a mandarle un saludo a mi esposo que está trabajando. Pásame, cabrera. Un saludo para su esposo. No sé cómo se llame. Mi buena amiga Loisa. Jacobo. Pero ahí está. Un saludo para su esposo. De hecho, a mí muchas personas me hacen la pregunta cuando vienen y compran las salsas aquí al taller. ¿Cuál te gusta más, Mapache? Me dicen. ¿La morenita? ¿O de la colorada? La verdad, para el ceviche, para echarle esto para sazonarlo. Porque esta tiene todo lo que ocupa para un buen ceviche. Esa para acá. Esta ocupa todo. Esta tiene todo para un buen ceviche. Yo creo que esto ya está, gallo. Ya estuvo. Ya apagaron. Póralo. Eso ahí lo dejamos. ¿Venga, su? Estos no están todavía, pero los voy a dejar un lejos. Ahí está. A ver. Mira. Estos ya tardan un poquito más, ¿no? Ahorita los vamos a sacar. Eso hay que dejarlo aquí ya. Ya que esté limpiando así. Para que no... Lo voy a tapar para que no esté tirándolo. Ahí le voy aquí a Mario. Una chancita. Así nomás. Ya ponlo un poquito más. Cayetano González Rodríguez dice. Yo estoy lejos en las Islas Canarias. Tenerife, España. Buen provecho, señor. Pues un saludo para toda la raza que esté lejos del territorio. La verdad que sí. ¿Cómo aguantan, hombre, de no comer cosas buenas? A lo mejor se acostumbran a comer otras cosas por allá. Pues sí. Se les hacen buenas. Se les hacen buenas, pero... Ah, y sigo con la... Y te voy a decir algo. Cada quien tiene sus costumbres. Se acostumbra al paladar. A la región donde vive. Exactamente. A las regiones de donde están viviendo. Hay mucha gente que no le gusta el picante. Pero hablando de picante, ¿qué decías? Hablando de picante, la pregunta que me hicieron a mí. ¿Qué es la que más usaba yo? Yo a lo personal, para mí, a mí me gusta más la salsa roja. Pero a mí los ceviches me gusta echarle de esto de principio. Porque da un toque bien sabroso. Y me gusta ponérselo así. ¿Y no se la vaciaste toda, Panzo? No, 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 no. Déjate caer la greña. Esto es para que le des sabor. Mira, muéstrame aquí en la cámara a la gente el color que agarra con esa que le puse. Es que como le voy a echar chitepín, le voy a echar serrano, le voy a poner de todo. Quiero que vaya el complemento bien. Otro toquecito más, mira, Panzo. Chécate, mira. Déjala acá y déjala. Mira, dale éxito, pa. Bueno, es que ya tenemos más. Mira. Nada. Pa, cinco kilos, gordo, eso ya. No, 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 es poquito, es poquito. Mira, chécate, Panzo. Se hizo nada. Se perdió un talfilete. Ándale. ¡Molvillo! No, y vende una vez porque quiero que vaya a saludar. Un saludo para el amigo Alejandro Reyes. Espera. Échale. Quiero que vaya a soltando el saborcito. Hijo de la vida. Quiero que se lleven los botes de dos tragos. Ven, que se los dejen caer. Mira. Quiero decirle que ese es polvo de chiltepín. De chiltepín. Pura camañanga. Ándale, ándale. Pues allá está. Acá está. Se los voy a mostrar, mira. Puro chiltepín molido, miren. Así es. Pura camañanga revuelta. Dime, lo voy a hallar. Así andas aquí en Guasave. Aquí en el taller. Aquí en el taller, Dios mío. Mira. Bueno, ahora sí. Aquí me gusta. Arráncate con la cebolla, gordo. Principalmente la cebolla. Principalmente la cebollita, Panzo. A ver. Oye, Mari. ¿Cómo anda de coruco? Ando bien. Ya se alivianó, doña Mari. La media es media tristona. ¿Eh? ¿Qué tal es el mismo que quieres? Ya, suele. Sí, lo ha visto. Y, ¿cuál está bien? La miro media tristona, doña Mari. No, no pasa nada. ¿No ha subido videos? Sí, el domingo subí. Ey, ¿y cómo anda? ¿Bien? Anda remangando el queso, doña Mari. No, ya se sigue remangando. Eso. De los nobineros de Culiacán. De los calamares le falta, ¿no? ¿Qué tanto lo dejan los calamares? Hasta que están aquí. ¿Ven? Anda muy chistosito. Al borre le preguntan, ¿a las cuantas vueltas ya está? A la última. ¿Y hasta cuándo está el calamar? Hasta que se ha blando. Pero el borre no sabía las cuantas vueltas se cocía. Hasta que le dije yo. Usted no sabe cuántas. Porque preguntó cuántas vueltas. Hay que sacar los camarones antes de que se... Que no te tiemble la mano, gordo. Allá está la... Allá está la... Esa. Métele la... La escrepa. Miren. Puro camarón del que ya no crece, gallo. Mira. Así de que... Si acaso irá a alcanzar uno para cada uno. Pero el que nos encuentremos por ahí. Le vamos a dar. Mira. Toca final que el tiro no te tira a la gente. ¿No? Es verdad. Esto se lo recomiendo. Miren. Así, encina nomás. Y ya. Vamos a encaramar ahí por los gatos. A ver. Ahí va la Willy. Ahí va, ahí va, ahí va. Esos son calamares. Eh. Ahora pareja. Sígueme. ¿Qué traes? Hambre. A mí no se me quita. ¿Qué? ¿Le falta poco? Ahí. En cuanto a pico esta huella me voy a apagar. Le falta como... Como dos mordidas de cebolla. Sí. No, con la que va a quedar bien. ¿Eh? Vamos a echar otra. ¿A qué le falta, gallo? Sí. Le falta, le falta potencia. No, 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 no. No vamos a echar el apio. ¿Por qué? Porque quiero que vaya soltando las aromas, esas perronas, que son telapito. Muy importante, ¿no? Que vaya bien, 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 bien finito. Sí, necesita ir bien picadito. Bien picadito, miren. Y si muchos van a decir, eh, policuelos, no es la misma. ¿Quién sabe por qué? Era que no es la misma. No es lo mismo. Aquí es bien picadito. ¿Vas a decir que le vas a echar chilito serrano? Pues ya me había espantado, pero ya los tengo a la mano ya, gracias a Dios. Era en el cevichón. Era. Me voy a candelapio. Bien finito, bien picadito. Qué machín, suelta el aroma ese. Te da el aroma. Está bien, está con gozo. Y yo tengo que ir a la expo para que me den ceviche. Sí. La verdad, sí, doña María, y es para la expo este ceviche. Es para la expo el ceviche. Así que. Oiga, doña María. ¿Qué? Una pregunta. Contestad, a ver. Maleno, qué rollo con usted, Maleno. Saludazo por el amigo Maleno. Hasta Navajo, de Sonora. Mi fuerte abrazo para mi compa Maleno, viejo, mire. Cáigasele, por favor. ¿Qué dice mi compa David? Lo amo. Pero entre todos. ¿Qué pregunta? Que se venga para acá, Lencho. Maleno, para que. Coma unas tostaditas ahí con nosotros ahorita. En cortito, acabo en la bojo de los mochis. Este en cortito, véngase a la expo, compa Maleno. No aceleró ni llega. Para cuando lleguemos ahí, ahí se va a estar usted. ¿Qué más? Para cuando terminemos de hacer ceviche, ya llegará yo. Sí, ya. Así de fácil. Así de facilito. ¿Qué pregunta es mío hacer? Dice Lechuga que ya que anda en el moche, échense la vuelta para Navajo. Véngase, compa Lechuga. Véngase para acá, para los moches. Ahí nos esperamos. Para que coman un cevichonco para Lechuga y no se venga Dios que ya sabe. De la vaca que estaba engordando, ahí le encargo unos dos paquetes. Apágame acá la madre, porfa. ¿Ya está? Sí, sí, ya se lo apague. ¿Qué me cuenta la gente de eso que iban a venir a invadirnos unos ovnis? ¡Hacking up! ¿Para bien robos? Por ahí andaban diciendo. ¿Invadirnos? ¿Cuándo? Pues, desde antier. Para recibirnos con un cevichón. ¡Nos hacemos pedazos, gordo! ¡Soy somni, doña Mari! ¡Ovni, doña Mari! ¡Qué bueno, señor Carvara! ¿Eh? ¡Está muy bueno! ¿Está blando y todo? Ahí. Bien bueno también. ¡Bueno! ¡Bueno! Que no te tiembles la mano. Sigue el tomate. Tomatito. Miren, como está soltando el juguito, miren. ¿Eh? Miren. Así como está este. Lo agarran en una tostada. No ocupa más. ¡Mira! Tengo un espumarajo, parece que un perro enhiervado ya. Yo sé que así. Yo sé que ahí, majo. Este cevichito es un ceviche al estilo de aquí, de la región de nosotros. Mi respeto para todos los que preparan diferente. Así es. Pero, sí se lo recomiendo a este. Sí se lo recomiendo a este cevichito. Mira. No le vayas a echar pepino, ¿no? No. Ni tampoco le voy a poner chilito serrano. No, espérame. Ya le voy a echar pepino también. Perrollo. ¿Qué, ma? ¿Qué andas haciendo, criatura? ¿Eh? Pero. ¿Qué onda, amigo? Perrollo. ¿Qué andas haciendo? Están los tornillos. Pero de los largos. ¿De qué? De los largos. Sabe, tú un cinco atrás a la vuelta. Si tiene, ese tiene. Si no, no tiene. Ahí está a la vuelta. Búscale. Ahí debe estar la tornillería, gallo. Sí. Despolvoreale, despolvoreale, panzón. Espérate, ya le faltamos poquito. Uno nomás ya. Uno nomás ya, panzón. Mira. Miren la pulpa, como está quedando, mira. Esto ya está listo. Eso ya con hambre se come, panzón. Ahí va, ahí va. Bueno. Por eso son más buenas las vasijas redondas. Vamos a caer. Sí. Dejó espacio, doña Mari. Sinatra, papá. Déjale caer la greña. Eso pícalo. Eso que quede bien fermentado. Hasta con toda la rafia que trae ahí. Mirá, ¿o qué? Vamos a ponerlo así ahí. Miren. Ay, qué perro. Ay, qué perro. Y no hay ni una tostada, doña Mari. No hay ni una tostada. ¿Y cómo le vas a hacer para probarlo? Es bárbaro, doña Mari. Es bárbaro. ¿Qué no me debe faltar? Ni puré. No te preocupes, panzón. Ahorita lo voy a ativiar. Con eso. Conejo. ¿Para qué le vas a meter? Ya va a estar listo. Hijo de latina. ¿Sabes qué tanto voy a llevar? Uno y medio Un litro y medio Sí, porque con el otro medio Voy a hacer un aderezo, un caldito Para los calamares y el camarón A ver Hijo de chinga A ver, panzón Préstamela No tenemos las tostadas No No, creo que no te había dado Por traerte una ahorita Miren el color que agarró Parecía que iba a salir diferente Dice Osvaldo Rauchín Ortega Y el caballo de pastoria Aquí está Esta es, miren el caballo de pastoria Esta es Ahí la traigo llena de garrafones Donde llevo diésel a la bomba El compresor Para sopletear el tractor La motosierra Y mira Ahí está El caballo de pastoria Tiempo tiene que andar bien Aguareado Esta es la poderosa Es la Silverado 2001 4x4 es la troca Está Leo Hernández Eso no lleva tanto jugo Prepárenlo como usted quiera Como usted quiera Prepárenlo Pero este así se prepara Así se prepara Aquí Usted prepárenlo como usted guste Mi amigo Seco, seco no es esto Usted hágaselo seco Aquí con nosotros Y no está jugoso Doña María le está durmiendo el gallo Aquí traigo ya Y las galletas Y las tostadas No hay así puro No hay No abrió el gorro Ahora Sí ¿Abró el gorro? Sí A ver Pídele una tostada Un paquetito Córrele mami Bueno Ahí está ya Llegamos al final del preparado Vean Doña María Se los voy a mostrar como así Mira 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 ¿Qué? Así nomás Dándole un golpecito Ya está ¿Qué doña María? ¿Ya lo quiero probar así? Échale Échale ¿Qué? Ah ¿Está con un meluzca? ¿Está probando? ¿Está probando? Venga Venga ¿Está probando? ¿Está alza todo? Muy bien Dice el chichi Mira el chichi De lo que te estás perdiendo ¿Está picoso o qué? Un poquito ¿Está picoso doña María? Un poquito Muy bien Así lo quería yo Bueno Pues hay que darse bichos Mi gente Ya está arreglado Así que En la expo Está bien bueno Allá lo esperamos Está picoso Está bien bueno doña María Está picoso Y está bueno Uy Espera De una vez De una vez voy a hacer el caldo aquí De una vez Voy a hacer el caldo De una vez A ver Se me cago la salsa Mientras otra salsa Otra salsa Preocupo De una vez voy a hacer el caldo aquí A ver 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 Doña María Doña María Venga ¿Qué? ¿Está muy enchilado o qué? A mí sí No, pero a mí se me quitan el enchilado con coca Ajá 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 ¿Y con una cervezota? No Me pego Miren Esto está Porque le queda ¿Qué le va a pasar el chile habanero Doña María? Está Andando temblando Leves Provechito Buen provecho Fin de semana Que se la pasen a todo dar Desde el taller Un fuerte abrazo Un saludo para todos Y provechito Le vamos a pegar en el puro hígado Miraba la pelada de Chávez Bien Vamos a agarrar hoy al hígado Vamos con todo Nos vemos en la Expo Agro Hoy 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 ¿Qué será? En unas dos horas más Ajá Ya nos vemos ¿Dónde está? Ya te gusta Ya te gusta Ya te gusta